¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Donkey Kong Country 2 Un baile y la verdad que en el capítulo anterior nos costó pasar dos niveles y más el jefe Y yo me quiero disculpar si me dificulté tanto con los niveles más con los sub-state Porque bueno trato de mejorar pero bueno no conozco mucho del juego Pero hago lo que puedo para poder pasarlas y que podamos disfrutar aún más del contenido de Donkey Kong Así es, entonces vamos a darle los saludos para Entonces vamos a comenzar con el tercer mundo porque me imagino que esto si va a durar demasiado Sí, me voy a tomar un capítulo pero eso va a depender Ya, entonces vamos a comenzar Y creo que ya Voy a borrar por aquí mejor porque al parecer... Uh, la canción esta... ¿Cómo que me gusta? Nooo, la foca esa... Oh, cuidado, cuidado, cuidado Puede que sea inmortal Nooo, mira, 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 mira esa A ver, pues lo que yo recomendaría es que no lo maten porque si no después se van a morir Ah, y también les quería decir es que no maten, o sea, no, eeeh... No usen a la foca porque si no después se van a morir Vamos de nuevo Ya, voy a dar de nuevo por si acaso Ahí Ahí Cuidado Porque, a ver Es lo que más recomiendo yo Y si yo uso CVStay así como a cada rato es porque siempre tengo problemas en morir Entonces, es por esa rosa Ay, nooo Cuidado Nooo, a ver Vamos a hacerlo con más calma por favor Porque esto sí que va a durar demasiado Y como siempre Espere No te creo Me metieron una abeja Pero, en serio El criador siempre abusó de la abeja Es que, no, no, no No sé por qué me hace esto Esa manía de poder una abeja Por favor, Dios mío O sea Siempre lo hace O sea Los niveles que son como Con más enemigos Sí que la arruinan de verdad Pero este como el más peor No, a ver Lo que debería hacer Es hacer lo siguiente Pero evitar morirse Uy Ya Pues lo que deben hacer Es saltar Y luego evitar que los maten Pero Eh No Esa parte es que es lo más rápido Ay, justo había liberado el barril Sí, bueno Es que el problema es que hay que liberarlo No, me fui con la foca No, con el barril Quiero decir con el barril Sí, no A ver Bien Bien Perfecto Ahí, bien No Espérate Ya No Y que El único problema es que En todos los niveles Pasa lo mismo Eh Esto Sí que son doraderos Doraderos Sí, sí, sí Ya Voy a guardar acá Porque o si no después Eh Ah Y así por el problema Ya Voy a guardar aquí Y eso Es que Eso es importante Porque o si no después Ahí estaríamos como Hora a horas pasando Perfecto Llegamos al checkpoint Eso es lo importante Es que si no llegamos al checkpoint Eh Después vamos a estar como No sé cuántas horas también Porque esto sí que Es muy doradero Creo que esto se está poniendo fácil Eh No lo sé No lo sé si esto se está poniendo fácil Pero Lo importante es que A ver O si no es usar A Dixie Ay no Ah ya 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 Aquí hay que tomar una precisión A ver Aquí siempre la precisión del nivel Ahí está Bien Bien Perfecto Ah Ahí está Ya 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 Lo que hay que hacer aquí Es subirse Ahí Lo que hay que hacer aquí Luego se va con Cómo 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 A ver Ya 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 Perfecto Luego Hacen esto Bien Bien No Pero en serio A ver A ver A ver Cuidado 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 Uy Vamos a terminar el nivel No O sea Ya falta poquito Eso Eso es lo importante Mira GG para Didi Con En serio GG para Didi Fue lo mejor para hacerlo Porque Porque en serio Había que hacerlo Bien Nada mal Y por lo menos Tengo un save Porque Cómo Se llama Que tengo que Guardar Antes De que Si pierda O no Una partida Porque el emulador Así es Y más Si me ponen Otro nivel De agua En serio Por favor Hasta Abusan De eso También Y ahora Poneme un pescado Uy Qué onda Ah Ya 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 Ah No No Ya Voy a tener Que guardar Acá Porque Si no Después Me podría matar Este pescado Ya A ver Cómo Vamos a escapar De este pescado Porque Esto Si que Me va a matar Super heavy Pero sigue 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 Por favor Pero Sigue Ah Ya Ya sé Lo que pasa Es que El botón Aquí De la Tecla Como que Me está Dejando Me está Dejando Mal Porque Si Porque Apenas Me puedo Mover Apenas Perfecto No Ahí Está Ya Vamos a tener Que usar A Dixie Por favor Es que Vamos a tener Que usar A Dixie Sí Ahí Está Ya Vamos a tener Que utilizar Los dos Por favor Porque Si no Esto Uy Pensé Que Iba A Ser Un Buggeazo Eso Es lo Malo De Este Nivel Eso Lo Malo De Este Nivel En Serio O sea Yo Lo Digo De Verdad Porque Si no Después Todo Va Ay Pero En serio Nunca pensé Que este pescado Me iba a atacar Si No A ver A ver No Es que Lo que pasa Es que Este pescado Me está atacando Porque Me da La invencibilidad Aquí O sea Pero Pero Miren O sea Ataca Así Como A los Brutos O sea Ataca A los Brutos Es que Es el Problema De Este Pescado El Creador Como Que Lo Dificulta Más Pucha El Creador O sea Tenía Que Ser El Creador En Serio Tenía Que Ser El Creador Pucha Ah Ni Ay Pero ¿Por qué Siempre me ponen un barril Antes? No Pero Ay Esta cosa Del barril Que Trae La mala Suerte No Mal 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 No Tienes que hacerlo De nuevo Es que Es que En serio A ver Igual Le quiero comentarles Que si no Que si no Logro Grabar Todo Todo Un Capítulo Un Nivel Es porque Estoy Haciendo Todo Lo Posible Para Que Para Que Esto Funcione Porque Igual Yo En el Capítulo Que Yo Había Hecho Tuve Que Hacer Un Corte De Verdad Tuve Que Hacer Un Corte Y La Verdad Si Que Costó Demasiado No Hacer El El Nivel Y Yo En Serio Con Mis Disculpas Cuidado O sea En Serio Me Me Está Atacando Este Pescado ¿Cuál Es la Gracia De Ponerme Eso Tenia Eso O sea Perfecto O sea El Creador O sea En vez De Hacer Un Nivel Así De Agua Como Que Me Pone Algo Así Como Algo Extremo Pero Será Capaz O sea Sería Capaz En Pasar Este Nivel De Agua Y Con Un Pescado Que Que Me Uy Que Eso Casi Causa Un Bo Un Bo Que Aso Este Tipo De Niveles Si Que Están Extremadamente Hard Pero En Serio Yo Yo No Me Explico Como El Creador Se Creó Esta Asocia De Nivel Con Un Pescado Que Te Mata O sea En En Serio Este Si Que Es Más Peor Que Otros Niveles O sea Pero Bueno La 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 Embarró En Serio La Embarró Entonces Eso Es Lo Malo Me Quiere Bogear El Tres O sea Este Es Como La Piraña Y Más Encima Es Dos Borriles Más Que Están Impuestos De Esa Manera O sea Quien Entiende El Creador En Serio Quien Lo Entiende Y Si Yo Me Veo Un Tutorial Ya No Importa Porque Como Se Amas Esto No Le Encuentra El Patron Hay Que Contrarla Así O Si Porque Esto Sería Demasiado Duradero Así Que No Siempre Va Resultar Siempre En Un Solo Capitulo Pucha Ese pescado Me Ya Me Está Matando Ya Estoy Sufriendo Un Un Daño Severo Ahí Con Mi Cerebro Pero Bueno Es que Es que Es que Es que Es que Es lo malo No Es que En serio Ya Por favor El Último Intento Por favor El Último Intento Porque No Puedo Hacerlo Tan Largo Porque Tengo Que Hacer Ven Un Minuto Pucha Que Tiene Que Último Intento Una Más Una Más A ver A ver Donde Vi Esto Antes Donde Vi Esto Antes Ya Vamos Vamos Intentarlo De nuevo Porque Me No Es que En serio O sea Nos pasa Un Segundo Para poder Agarrar El Barril Es Invisible O sea Perdón Invisibilidad Pero Después Como Que Se Te Acaba Y Después No Ya Que Esta Piranita Va A Atacar Pero En Serio Bueno Gente Que Pasar Este Nivel Y Que Y Que Lo Puedan Disfrutar Con El Contenido Porque Ahí Bueno Si No Duro Tanto Yo Me Quiero Pedir Perdón La Verdad Perdón Porque Hago Todo Lo Posible Para Poder Pasar Este Juego Porque En Si Los Nivelos Son Muy Difíciles No Se Compara Con Los Otros Que Son Más Difíciles Como El Returns O El Mimo Dos Muchas Gracias Y Se Me Cuidan Besitos Nia Para Todos Chau Chau Chau